El Banco Popular y de Desarrollo Comunal informó que avanza en el trabajo coordinado con el equipo de resolución de COPE Servidores para permitir que a brevedad posible se efectúe el depósito de sus recursos a los clientes provenientes de dicha entidad con ahorros y certificados de inversión vencidos y no vencidos por montos superiores a los 6 millones de colones. En ese marco, la gerente general del banco anunció que la institución brindará diversas facilidades a este grupo de clientes que mantienen operaciones de crédito que pasaron al popular y cuyo pago dependía en muchos de los casos de los intereses que le generaban dichos ahorros, priorizando siempre la tranquilidad y bienestar de esas personas, con todo el respaldo y sólidez de esta entidad. Entre las acciones, cabe destacar que a partir de este comunicado y hasta el 30 de noviembre de este 2024, el BP no ejecutará pases a cobro judicial. El banco reintegrará intereses moratorios y gastos de cobranza durante el mismo lapso. Una vez que las deudas se normalicen al día, el banco hará las gestiones para proceder a limpiar el récord crediticio de los meses que pudieron haber sido reportados como morosos. El banco popular y de desarrollo comunal mantiene toda una estrategia para continuar llevando adelante este proceso financiero de enorme volumen, como es la absorción de una parte importante de copes servidores, lo cual permitirá el éxito en la fase 3 para clientes con ahorros superiores a los 6 millones de colones. Se trata de unas 5,500 personas y organizaciones para quienes, además, se ha dispuesto de un equipo de ejecutivos de alto perfil para brindarles la asesoría y acompañamientos necesarios, tanto para la gestión operativa como para la negociación, tomando en cuenta la oferta competitiva del conglomerado financiero, la cual está respaldada por indicadores de alta solvencia patrimonial. El BP mantiene los siguientes canales habilitados para la atención de cualquier duda o consulta adicional de los clientes provenientes de la cooperativa. El número gratuito, 882-66-692, exclusivo para clientes de copes servidores. Un chat también en el sitio web oficial, bancopopular.fi.cr. Un WhatsApp, 8502-2020, además de redes sociales.